Buenos días amigos de Cocosas, soy Raúl de nuevo, sé que hace un tiempo que no subo ningún video, pero como verán estoy ampliando mi casa, voy a empezar a subir una serie de videos de ayudas, de trucos, de cosas, de autoconstrucción, digamos que hago, que de repente les pueden salir a mi cuenta, pero estoy sumamente ocupado, por eso he suspendido los videos de Huerta y todo esto, que después no tomaremos nada. Bueno, muchas veces para construir utilizamos tableros, los tableros son una buena opción, incluso los hay ecológicos en su mayoría, porque se hacen a partir de madera, de pedazos pequeños de madera, que si no, normalmente no tienen uso en la industria, agregando rayos, si no, van tableros como este que vemos aquí. Algunos tienen característica de necesidad térmica, dilación, bueno, no sé, hay distintas cosas. Bueno, el problema con este tipo de plancha, si bien como te lo he comentado, tiene varias ventajas, es que a veces los tamaños son muy grandes para manipularlos una persona sola. Esta plancha, por ejemplo, es de las más grandes que hay, tiene un ancho de 151 centímetros y un largo de 245. Para manipularla, si la plancha la tenemos depositada, como debe ser sobre listones, que esté levantada de la tierra, simplemente ponemos el calce del martillo y ahí ya puedo levantar. ¿Ven? Entonces lo tengo que hacer con la fuerza, con la espalda. Si no la tuviera bien apoyada, lo que hago es levanto de una punta, pongo un martillo aquí para colarlo fácil, levanto de una punta, coloco el martillo, bajo, y ahí ya lo tendría colocado. Entonces luego, palo al centro y levanto nuevamente la plancha. Este es el primer truco, la semana que viene venimos con más. Hasta luego.